Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí me logran ver, ¿verdad? Y escuchar. Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a ver ahora la serie de relleno que nos sirven para poder generar series, más que todo cuando nosotros trabajamos con bases de datos donde hay que lograrlas. Ustedes han notado en las tablas que yo les mando, siempre le coloco un correlativo a las tablas que creamos para que cuando estas sean impresas, tengamos un punto de referencia en el aspecto de ubicarnos y poder decir, mira, revisar la fila 1 o la fila 2 para poder validar. Espero que tengan a la mano su documento, ya que vamos a comenzarlo a trabajar. Entonces, cuando me refiero a relleno de filas, estamos hablando cuando, por ejemplo, nosotros queremos enumerar. Enumerar, acá tengo un rango que parte de la B8 a la B25, donde si yo quisiera numerar, digamos, del 1 al 25, si Excel no tuviera esta función o esta forma, estaría rellenando de una manera manual, o sea, casi digitando los 25 dígitos o los 25 correlativos. Y cuando nosotros tenemos una, ¿cómo decirles? Una base de datos sumamente enorme, pues se vuelve bastante complejo esa parte de la digitación. Entonces, acá, por ejemplo, una de las formas de crear correlativos, ya Excel maneja una situación que con darle un clic permite generar un correlativo automatizado, digamos, ¿verdad? Automatizado. Por ejemplo, pero hay que darle una instrucción a Excel para que logre, logre, ¿cómo decirles? Como que debe captar esa secuencia. Por ejemplo, si yo digito acá uno y le doy sobre el puntito que aparece en la selva seleccionada y le doy un doble clic, él o, bueno, a veces darle un doble clic o al arrastrarlo, vamos a ver acá, dependiendo de la versión, o al arrastrarlo, mejor dicho, vean, él ha rellenado automáticamente la 25, la 25, ¿cómo decirles? selva que tenemos acá. selva, pero no ha hecho un correlativo ascendente, es decir, que vaya creciendo a medida, se vaya dando con la, con la parte de, este, en la, o sea, a medida de menos, llegando a la selva, a una nueva selva, que vaya aumentando un correlativo. Entonces, aquí hay que darle como una instrucción a Excel que nos permita poder, este, rellenar esa selva, pero con un correlativo ascendente. Entonces, para que Excel pueda identificar esa selva, se selecciona, se la coloca de uno hacia dos, y cuando ya tenemos los, los, digamos que le estamos, ahí estamos tratando de decirle a Excel que, que genere una, ¿cómo decirles? Un correlativo, un correlativo que va a crecer más trascendente. Al arrastrarlo, vean, él solo va creciendo, por ejemplo, a la siguiente selva de la suma a uno, a la siguiente selva de la suma a tres, a la siguiente selva de la suma a cuatro. Entonces, hay que tener cuidado con esto, es decir, vean, repito, si nosotros solo colocamos el uno, y lo arrastramos, lo que va a suceder es que Excel entiende que nosotros queremos ponerle a todo el rango de selvas, el valor de uno. Pero, hay que darle como la, la orientación a Excel de decirle, quiero un correlativo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es darle como la instrucción de cómo va a ser la serie de crecimiento. En este caso, va a ir creciendo en el uno de uno. Entonces, coloco de uno en dos, lo dijimos manualmente, mire, en un momento, el algoritmo de clica acá le tiene que funcionar, pero si no, lo arrastre, y ya podría tener acá el correlativo para la, para la selva que hemos seleccionado. En este caso, estamos hablando de dieciocho, dieciocho valores. ¿Lo lo deben ver? ¿Tienen algunas preguntas acá? Bueno, si no tienen preguntas, este. No entendí, ingeniero, no entendí cómo hizo la, para poner la numeración. Vaya, veamos, con gusto. Veamos, pero ahorita lo que le pido es que por favor estén atentos a la pantalla, ¿verdad? Y luego me les voy a dar un poquito para practicar. Ponen atención a la pantalla, como les decía, para que Excel comprenda que le vamos a dar una serie de crecimiento, digito el uno y digito el dos. ¿Sí? Una vez tengo digitado el uno y el dos, selecciono las celdas y en ese puntito que se mira aquí a la barriga, este puntito que pueden ver acá, le doy clic con el mouse, clic, clic, izquierdo, ¿sí? Y lo arrastro. Al arrastrarlo, me va a generar el correlativo. ¿Sí? ¿Lo logró, Alberto? Sí, gracias. Muy bien, entonces, practiquen eso y necesito que los que tengan computadora lo manden en el WhatsApp, por favor. Gracias. practiquemos ya por acá ya no andaron unos compañeros, ya no, ya lo mandó, creo que me atrevería a decir que la mayoría de los que estamos acá ya conocemos esa serie de relleno, ¿verdad? Ya conocemos, creo que quizás la más común y este estamos haciendo un recordatorio para aquellos que, no un recordatorio, sino que mostrándose para aquellos que nos logran manejar. bien, ya con lo que los tres estimados, bueno, cuatro compartieron acá, muy bien, les agradezco la participación. Veamos otra forma de hacer otro relleno con otro relleno de serie, pero en este caso, con con comandos. Pongan atención, ¿verdad? Necesito que se enfoque en la pantalla y una vez en la pantalla, vean la practicarlo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le voy a dar le voy a dar clic, bueno, voy a digital, como he dicho, el mundo, y lo voy a arrastrar, lo voy a arrastrar hasta el final. Acá me ha dejado todo con el valor 1 en 1, pero si ustedes lo ven acá se me activa como un comando que dice opciones de auto relleno. En esta opción de auto relleno me da más más opciones o me da un menú desplegable donde me da serie de relleno, rellenar formato solo o rellenar sin formato. Vamos a rellenar a qué es lo que sucede con cada una de ellas. Sí, con cada uno de ellos. Entonces, si yo le doy serie de relleno, al arrastrarlo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, mire, lo arrastro, el Excel lo que ha hecho es poner a toda la casilla le ha puesto 1, a todas las celdas y le doy serie de relleno. Al darle serie de relleno, él entiende que le vamos a dar un relleno donde se va a ir incrementando de uno en uno, a un incremento de un palito o de una unidad, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de poder crear una serie de relleno. Se puede hacer tanto de manera vertical horizontal como de manera horizontal. Por ejemplo, de la siguiente forma. Acá tengo 10, 10 celdas. Voy a colocar uno. Lo, lo, lo movilizo, ¿verdad? Lo movilizo hasta la celdadillas. Voy a hacer más pequeño esto de acá. Sí, lo movilizo hasta la celdadillas y busco esa, ese, ese, menú que está acá, miren, y lo pongo como serie de relleno. Acá ha vuelto a crear la serie, pero en esta ocasión lo que ha ocurrido es que lo ha hecho de manera horizontal, de manera horizontal. ¿Logramos verlo? repito repito para aquellos que están ahí, ¿verdad? Repito para los que están ahí, a ver qué voy a hacer. Pon atención, voy a repetir. Dígito el uno, le doy enter, luego le doy clic en el puntito que está acá, lo arrastro y este, medio que lo arrastrajo me levanto la celda con el valor de uno y le doy la serie de relleno. Y ya me incrementa esto en una unidad, tanto para la manera vertical, como para la manera horizontal. Practiquen esto, por favor. ¿Logramos? Tampoco de manera horizontal y de manera vertical. ¿Logramos? 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 manden el avance en la medida posible y lo valen trabajando en la medida posible gracias ahora mientras Carmen, la lista de insistencia permítanme gracias 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 ¿nos veamos a desarrollar algo? ah y Moisés también igual José muy bien Ana Silvia Pérez Sánchez presente ingeniero gracias Edith Mabel Cañas presente ingeniero gracias Ernesto Alonso presente ingeniero gracias Fernando Gonzalo López Frida Frida Virginia Cruz presente gracias Gustavo Adolfo presente gracias Jennifer Rosa José Martín Callejas Hidalgo presente ingeniero gracias José Alfonso Reynosa Crío presente ingeniero gracias Kevin Alberto Saranio Kevin no está Kevin no está Kevin hoy ¿verdad? ahorita solo tengo un monitor Lesslie Vanesa Presente gracias Marta Guadalupe Marta Guadalupe presente gracias Luis Eger gracias Luis Eger presente gracias Reina Evelyn Rivas de Pineda y Reina Elizabeth Santos Presente ingeniero gracias bien entonces acá teníamos una serie de rellenos miren serie de rellenos con formato acá lo voy a colorear de por ejemplo acá miren lo voy a colorear de color sin relleno y voy a dejar la serie de color blanco entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo le voy a dar aquí relleno sin formato y vean lo que ha hecho es colocarme la serie sin relleno y luego yo puedo combinarlo con los otros acá solo me ha colocado el 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 formato y puedo crear relleno miren o sea puedo estar combinando los botones no sé si lograron ver o sea con un solo por ejemplo voy a expresar miren voy a expresar voy a hacer más pequeño esto lo que hago es lo siguiente arrastro si arrastro aquí lo que ha sucedido es que me ha arrastrado la celda con todas sus propiedades tipo de datos relleno de celda y acabo jugando le digo que sin relleno en formato si le digo que permítame que este está mal evocado este correo le digo relleno sin formato me quita el relleno pero me deja la serie luego tengo le puedo colocar serie de relleno y ya me deja el 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 correlativo del 1 al 10 o le puedo quitar miren le puedo quitar el el formato el relleno y acá solo puedo mover o o dejar las celdas con el mismo relleno o sea con el mismo matrimonio o sin datos entonces acá interactuando puedo llegar a ese tipo de resultados con la serie de rellenos luego tenemos este tenemos el relleno con fórmula es el que más prefiero en mi caso el que más prefiero porque es más fácil de ordenar cuando manejamos grandes bases de datos y eliminamos alguna fila entonces lo que hacemos es lo siguiente con el relleno numérico dígito el 1 y prácticamente lo que hago es crear la fórmula le pongo igual le pongo el valor de la serie del t2 que sería de 8 más 1 y acá le estoy diciendo que este valor digamos el valor que va a dejar en la serie de 9 que sea la sumatoria de 8 que vale 1 más 1 y le vale el valor de 2 entonces lo arrastro y ya tengo una como decirles una celda pero con fórmula si en dado caso yo tengo que eliminar una celda una fila completa digamos que me voy a eliminar acá acá me da un error del tipo ref o sea porque ha perdido la referencia y lo que hago es este este error me indica a mí de que se ha perdido la serie a diferencia de este que la serie continúa y no puedo notar si se ha perdido o no porque miren el número se me grinta a 11 pero no da ningún tipo de error por eso prefiero este porque este me indica que hay un error y se me grita sencillamente me da un clic y ya me corrí la serie nuevamente es decir ya pasó de 9 a 10 y no tengo oculto ese error de que un momento no lo pueda encontrar lograron esa parte practiquemos esta parte de acá otra parte de que un día ¿Practiquemos y me validen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién ha escuchado hablar de los códigos ANSKI? ¿Nadie? Ana dice que... ¿Cómo? De casualidad no son los que se digitan, por ejemplo, con el teclado numérico al ciento y ficha, algo así. Perfecto, Reynita, perfecto. Para sacar la rueda, ¿verdad, Reynita? Sí, correcto, Reynita, de eso estamos hablando, ¿verdad? Los códigos ANSKI. Ustedes sabrán que en el mundo de la informática todos son 0 y 1, ¿verdad? Los bytes, los programadores tienen unos memes ahí de cómo Dios creó la informática, ¿verdad? Se hizo el byte y el siguiente día dijo que estaba tan solo y creó, perdón, hizo los bits y al momento que estaba tan solo creó el byte, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, creó el 0 y el 1 y creó el 0 y el 1 y creó el 0 y el 1 y creó la existencia de la informática. Entonces, como lo dijo Reynita, los códigos ANSKI, cada símbolo que está dentro de Excel, este, está como configurado como un nube. Y quizás el ejemplo más claro, no sé si se lo mencionan ustedes, pero ustedes sabrán que, por ejemplo, las fechas tienen una máscara del formato de cómo lo conocemos, ¿verdad? El 24 de mayo del 2023, por ejemplo. Pero Excel lo que tiene es que la fecha lo tiene como un número, por ejemplo, lo tiene como 43.455. Y eso lo manda al lenguaje y lo transforma en fecha. Entonces, lo mismo con los caracteres. Cada carácter tiene un número y si nosotros aceptamos la tecla AL, por ejemplo, y digitamos, tenemos presionada la tecla AL con 55, vamos a sacar el 7, el 56, el 8, el 57, el 9, y así sucesivamente. Entonces, podemos crear correlativos con los valores alfanuméricos. ¿De qué tipo? O sea, aquí lo que vamos a crear son correlativos. Sí, ya pasé lista. Ya te voy a agregar. Vamos a crear correlativos del tipo, ¿cómo decirles? Estamos creando correlativos del mismo numérico, ¿verdad? Pero si quisiéramos creando correlativos del tipo número o del tipo texto, o sea, que A, B, C, D, tanto en minúscula como en minúscula, eso Excel no lo permite. O sea, hay que estarlo digitando. Pero para que no se le vuelva tan problemático la digital, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Acá, en la hoja que está a la izquierda, le he colocado los caracteres Anski. Y ustedes se van a dar cuenta que el abecedario de manera minúscula se encuentra a partir del número 97 al 122, ¿verdad? O sea, este en un formato, un abecedario gringo, o sea, no es el español, ¿por qué no lleva la I? Bueno, dicen que la desapareció, la doble L, la doble L, y la, y la, y cuál es la otra, que es la H, desapareció, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, hay una función que se llama CAR, que agarra el valor numérico, ¿sí? Agarra el valor numérico y lo transforma en el carácter que le corresponde según el Anski. Entonces, por ejemplo, yo coloco 97 y la sintaxis de la función CAR sería CAR paréntesis 97, en vez de ver, 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 en vez de ver la celda que está, que en este caso es 97, y le doy Enter. Entonces, yo lo agrego, yo lo agrego en el Insta. Entonces, acá, lo que vamos a hacer es crear un correlativo de un tipo textual o alfamimérico, ya que Excel no permite esa parte, y para que evite alguna limitación, lo que hacemos es lo siguiente, a partir del 97, yo sé que comienzan más caracteres del tipo textual, en letra minúscula, ¿verdad? Vean, por ver, un correlativo acá, como lo hice con el numérico, lo voy a mostrar hasta donde me dé la, 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 el rango de la celda acá, voy a dar hasta el 114, y acá con la función car, envuelta entre, eh, entre el valor que tengo en la celda de 8, me va a crear un correlativo, eh, con letras minúsculas. Acá lo que voy a hacer es copiarlo, y le voy a pegar como ratos, y ya puedo tener ese correlativo de manera minúscula. Lo mismo voy a hacer con el, la, el abecedario, miren, el abecedario, el abecedario minúscula, perdón, comienza con el 65, le voy a poner acá 65, luego le voy a dar igual en la siguiente celda, 65 más 1, lo arrastro, ¿sí? Ya tengo la serie de números del 65, 82, porque es el rango que tengo en esta celda, en esta tabla, le doy car, y envuelvo el valor que está en, en la celda, eh, en la celda G68, G8, perdón, y le doy enter, ¿verdad? Y ya vean, ya tengo un correlativo con el abecedario, pero con letras mayúsculas, algo que no hay cero, o sea, tendría que estar un digitando. ¿Se logró comprender esa parte? ¿Quieren que les invita? ¿Quieren que les aclare algo? ¿Está claro lo que mencioné? ¿Sí? ¿No? Tengo que poner siempre el paréntesis en la sintaxis después de car. Sí, digamos que el car es la función, ¿verdad? Y en el paréntesis le vas a colocar el valor que querés transformar, ya sea que lo pongas, digamos, por ejemplo, si querés poner la letra A minúscula, le vas a poner 97, o le vas a poner E8, que en esa celda, E8, se encuentra el valor de 97. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, fíjese que a mí me da error, me parece el error nombre. ¿Por qué? Vamos a ver, yo te digo por qué, solo he corrido aquí la lista de los compañeros. ¿Por qué? Porque el nombre, el nombre, como decirte, de la, ¿qué, qué, qué, qué ser tenés vos? ¿Qué versión? Ponerle aquí la palabra el carácter, en vez de dejar poner el carácter. Ah, ahorita. Vamos a ver. Ajá. Carácter. Ajá, así como se ve. Ajá, sí, así se me parece, como función. Ajá, es que a veces en Excel, ¿verdad? Para, este, para el uno es carácter, para el otro es carácter. Aquí lo estoy buscando, dice que otro nombre tiene la función carácter en Excel. Aquí está, mira, función carácter. Para mí es carácter, para el otro es carácter. Sí, porque cuando colocaba el car, me parecían varias funciones. Pero ya pude. Perfecto, mándenle la imagen, por favor, entonces, mándenle la imagen. Oigan bien, el último de esto, es para que lo no vayan a identificar, es que ustedes puedan crear correlativos del tipo abecedario, con el abecedario minúcula y con el abecedario mayúcula. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea que ocupe en esa función carácter. Porque la serie numérica, perdón, la serie de relleno está solo por números. Aquí está un tipo de incremento de uno en uno, pero ustedes le pueden poner más dos, más tres, más cinco. O sea, ir incrementando en tres, en tres, en cinco, en cinco, dependiendo de lo que ustedes necesiten en su momento. O solo con números impares o números pares. Aquí Anita ya mandó, trabajamos también. Trabajamos también la parte de las mayúsculas. Gracias. Entonces, es el objetivo de esa función, ¿verdad? La función, como decía, car, para poder crear correlativos con letras, ¿verdad? Con letras minúsculas o letras mayúsculas o el abecedario. Bien, pongan nuevamente atención, ¿verdad? Pongan nuevamente atención. La otra parte, mira, vean, cuando nosotros creamos, perdón, cuando nosotros ponemos fechas, el comandito, esta que está aquí, miren, este comando que está acá, opciones de autorreñendo, cuando son fechas, se habilitan otro tipo de menús, no iguales a la numérica. Ya que como las fechas no dejan de ser un número, también da, posibilita que podamos crear series de autorreñendo. Entonces, voy a entrar acá, 11 de julio del 23. Y acá lo tengo, ¿verdad? 11 de julio del 23. Y vean lo que va a ocurrir. Lo voy a arrastrar. Y aquí, sí, desde el primer instante que yo le doy la fecha, al momento que lo arrastro, Excel sí me reconoce la serie y lo va incrementando. O sea, no pone como cuando pongo el mismo, sino que pone la fecha. Entonces, aquí podemos ver con los tiempos, miren, con los gustos o lo que yo busco. Puedo tener relleno de días, o sea, así como yo me he hecho acá, ¿verdad? Vamos a ver cómo trabajamos esto. Quiero ver acá, 11 de julio. Perdón, 11 de julio del 23. Me da solo días. Este que está acá son días calendarios. Esto que está aquí solo son días de la semana. Es decir, solo me agarra, voy a poner la fecha larga para que identifiquemos el día. Solo me agarra fechas del día, o sea, día de la semana, o sea, día hábiles, día hábiles, ¿verdad? Lo que salía en la semana inglesa, o sea, al arrastrarme, acá me transformó días hábiles, ¿verdad? Hábiles. Y aquí puedo probar con las diferentes fechas. Miren, le puedo poner de que rellenar meses. Por ejemplo, acá, si yo puse 11 de julio, como primer dato, lo que me ha hecho es ponerme 11 de agosto, 11 de septiembre, 11 de octubre, y así sucesivamente hasta donde me dé, hasta donde me alcance, la parte de la tabla que tengo seleccionada. También puedo ponerlo por años. Tengo 11 de julio del 23, luego hace el incremento hasta el 11 de julio del 24, 25, 26, y así sucesivamente. Es decir, se mantiene el día y el año, lo que va incrementando nada más es el año. Con el anterior, lo que estábamos viendo es rellena, solamente se mantiene el día, pero va incrementando el mes. Acá lo regreso a días de la semana, solo tenemos días hábiles, o sea, la semana inglesa, rellenos normal, ¿verdad? Normal. Y acá, pues, la que ya conocemos, ¿verdad? Formatos, vean, acá solo me transformé en formato, sin formato, vean, aquí lo que les digo, miren, me lo ha colocado como un número, porque ya perdió el formato fecha. Sí, y este número representa la fecha 12 de julio del 23, y luego le voy a rellenar días, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Pongan una fecha acá, en ambas pilas, en ambas celdas, lo arrastran y traten de interactuar con los botones que tenemos acá, y cuando ya hayan interactuado, manden la... la... este, manden la... ¿cómo decirles? La imagen de lo que ustedes han traído. ¿Qué es la imagen de lo que ustedes han traído? ¿Qué es la imagen de lo que ustedes han traído? Por acá comenzarán a mandar. Ah, pero estos son los días de semana. Acá tenemos a Leslie, le mandó muy bien, Leslie. Leslie ha trabajado una serie normal, más un incremento mensual. ¿Qué es la imagen de lo que ustedes han traído? ¿Qué es lo que nosotros han traído? ¿Qué es la imagen de lo que ustedes han traído? ¿Hay un incremento mensualmente? ¿Qué es la imagen de lo que ustedes han traído? ¿Nomén? ¿Qué es lo que nosotros han traído? ¿En lo que nosotros han traído? ¿Qué es lo que se han traído? lo que puede hacer es lo siguiente aquí donde dice el último día de cada mes por ejemplo vamos a poner 11 de julio del 23 acá lo rellenan y podemos ponerle este ¿verdad? o le podemos poner por decirles algo ¿Julio cuánto tiene? en el programa sobre mayo 1 julio 30 ¿verdad? quiero ver si existe el 31 de julio si existe entonces acá lo puedo poner como el último de cada mes miren 30 30 bien también pues digamos puedo hacer lo siguiente una combinación una combinación de fórmulas con los puntos que me da Excel por ejemplo digamos supongamos que nosotros tuviéramos clase cada martes y viernes el siguiente martes y que comenzáramos y que comenzáramos y arrancáramos la clase el martes 18 tendría 18 de julio del 23 tengo martes y tendría la clase el jueves digamos que tuviéramos esa clase ¿verdad? entonces acá le voy a poner igual voy a sumar la fecha y para llegar a jueves le voy a tener que incrementar dos días o sea estás hablando de martes y jueves acá he creado una fórmula donde las fechas se van a ir incrementando de por lo menos de martes hacia jueves se van a ir incrementando de dos en dos luego para llegar a martes otra vez tendría que pasar viernes sábado domingo lunes tendría que incrementar esta fecha en cuatro en cinco perdón porque incluye martes entonces he llegado a martes 25 luego incrementaría en dos más para llegar a jueves y ya tengo una serie que vamos a ver si no se confunde Excel si yo la o sea lo que he creado es el incremento de martes hacia jueves y el incremento de jueves hacia martes pero para que Excel comprenda esa serie vuelvo a incrementar o sea hago pares verdad hago dos pares y lo incremento entonces la idea es vamos a ver acá que me logre identificar esta serie acá la logra identificar miren digamos ha incrementado de martes para jueves dos días martes para jueves y de jueves para martes entonces el proceso sería para que pongamos para que lo podamos ver mejor el proceso sería creo la fecha martes 18 como les decía en este caso vamos a asumir que recibimos clase martes y jueves entonces yo sumaría dos para llegar a jueves luego le doy la la instrucción para que vuelva a llegar a martes le sumo cinco y nuevamente le sumo dos para llegar a jueves aquí ya le creé la secuencia ya le doy la instrucción a excel para que vaya a ser estos incrementos de martes a martes entre dos y de jueves a martes entre cinco y selecciono los últimos dos y lo amas y aquí ya puedo hacer una programación más rápida de digamos en el caso mío me ocupe mucho para programar clase y poderle poner una fecha martes nueve martes nueve martes jueves ¿lo vieron? lo puede repetir un poquito más despacio vaya vamos a ver lo siguiente veamos supongamos que tenemos clases martes y jueves ¿verdad? el siguiente martes comenzamos es martes dieciocho del veintitrés de preferencia pónganlo con fecha larga para que no se pierdan o sea para que puedan ver que diga martes y jueves ok para llegar de martes a jueves tengo que incrementarlo en dos días este más dos entonces de martes hacia jueves ya tengo clases la clase la clase la primera semana sería martes y jueves pero tengo que probar la siguiente clase la siguiente semana entonces de jueves al siguiente martes hay cinco días de diferencia entonces le sumo cinco ya llegué de jueves veinte a martes veinticinco y se vuelve a repetir la serie le aumento dos y ya estoy dando clase martes y jueves vamos bien hasta ahí Moisés si ok entonces a los últimos dos mira a los últimos dos porque si si te fijas si lo arrastro todo se configura la fórmula y entonces comienza a poner viernes con el viernes entonces a los últimos dos le doy doble clic y ahora si ya me hace ya me ya me brinca de los dos de martes a jueves y de cinco en cinco de jueves a martes practiquenlo y mándenlo practiquen ese incremento que han tenido que le han dado a la bien aquí me mandaron ya perfecto muy bien esta es la forma de crearles como les digo una serie relleno donde vamos creciendo de una manera según el ritmo de crecimiento que yo quiero no 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 como decirles sino que quiero que crezca de martes a jueves en dos y de jueves a martes crezca en cinco ¿quién más ha practicado esto? muy bien primero estado también muy bien bueno luego tenemos los rellenos personalizados miren los rellenos personalizados me refiero a la siguiente vamos a crear un un código por ejemplo por ejemplo este como mencionarles yo estoy en una modalidad de enseñanza que no se llaman clases se llaman tutorías y se llaman asesorías entonces yo identifico la tutoría como T1 y A1 entonces lo que estoy identificando aquí que es el día 30 de junio aquí lo voy a incrementar como lo hice bueno lo voy a incrementar como lo hice con esto para que tenga una referencia ¿verdad? 8 de julio del 23 y aquí más 2 y aquí más 5 y aquí más 2 entonces ¿qué es lo que trato de hacer acá? el 18 de julio se va a la tutoría 1 el 20 de julio la asesoría 1 pongan pongan atención ahorita por favor pongan atención entonces yo lo que quiero es que bajo ese formato T1 y A1 me pase a T2 T3 T4 T5 y así sucesivamente sin necesidad de estar haciendo esto miren T2 A2 T3 A3 y así sucesivamente ¿verdad? hasta llegar a las 16 o 20 semanas que dura a veces un ciclo entonces lo que hacemos es escribo T1 y A1 y selecciono los dos valores y le doy doble clic y vean él solo ha incrementado el valor numérico me deja fijo el T2 es la palabra la letra T y la letra A ha pasado T1 no tenemos T3 T4 aquí no sé por qué llega a a a a T1 y le doy T5 y nuevamente lo conmigo y ya he logrado incrementar con un formato personalizado o crear un relleno de serie con un formato personalizado ¿me explico cuando hablo de relleno de formato personalizado? ¿me he explicado? bien ya casi terminamos permítame luego tenemos por ejemplo un formato personalizado que nosotros le queramos dar ¿verdad? selecciono todas las celdas que quiero trabajar ese formato personalizado y le doy clic derecho en formato de celdas una vez en formato de celdas yo me voy a aquí donde dice personalizado y le pongo vean le pongo entre comillas co la palabra co y le pongo cuatro ceros ¿qué quiere decir? que a todo valor numérico le va a agregar a la izquierda la palabra co y se va a agarrer cuatro ceros a la derecha es decir cero cero uno entonces pongo entre comillas co cuatro ceros aceptar y acá como tiene formato personalizado aquí arriba dice número tipo de dato acá dice personalizado yo escribo uno y él me lo transforma a co cero cero uno pero el momento de sumar o sea el momento de incrementar la serie basta con hacer lo que hemos aprendido lo reproduzco le doy serie de relleno y ya me ha creado la serie de relleno con el formato que yo le quiero dar y este en este caso lo han hecho con el botón con el comando que aparece aquí opción de autorrelleno porque también lo han hecho con la fórmula y al arrastrarlo ya doy el mismo resultado como pueden ver ¿se pudo ver? ¿lo pudieron ver? ¿quieren que le repita algo? ¿quieren que le repita algo? con el código para que se pueda comprender este cero voy a borrar acá le voy a poner acá general entonces supongamos que abrimos la página ¿verdad? así como como buscar la palabra este limpia ¿verdad? limpia nítida o sea sin ningún tipo de datos entonces subrayo el rango le doy clic derecho me voy a formato de celdas en formato de celdas me voy a personalizado y acá donde dice personalizado me dice general escribo entre comillas ¿verdad? la palabra code entre comillas eso me va a decir a mí como usted entre comillas que me va a agregar la palabra code y le agrego cuatro ceros esos cuatro ceros que le agrego es decir que si yo pongo uno se va alineando de la siguiente forma code cero cero un si va a incrementar se va a ir code cero cero dos y así sucesivamente ¿vamos bien hasta aquí Frida? sí bien entonces le voy a aceptar como ya sé que en este en este rango de 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 celdas he colocado la el el tipo personalizado no tengo que digitar como cero y ya me queda como el formato que le he dado entonces si quiero incrementar eso digamos así como he hecho como uno uno dos tres le doy doble clic aquí me ha quedado todo el tipo uno ¿verdad? y le pongo serie de relleno y aquí ya están los correlativos con un código personalizado ¿lo viste hoy? sí gracias muy bien y por último ya estos cuatro minutos que quedan si no mañana también ampliamos quiero recordarme dónde está esta función acá miren la función se llama la van a encontrar esta función en el menú inicio submenú modificar y se van quiero ver dónde que se van se llama permítanme que no me acuerdo serie se llama se van a la función serie quiero ver aunque la tengo como estoy estoy en la otra estoy en el office dos mil diecinueve esta también la vamos a ver acá en rellenar ya la encontré perdón estoy en otra en otra en otra versión excel entonces acá en rellenar en el menú modificar botón rellenar lo comando le doy series y acá me dice que que si quiero rellenar si quiero le doy filas de manera lineal de tarea que es matemático o fechas y autorrellenar estamos haciendo lo que tenemos trabajando entonces cuando yo le pongo el tipo lineal aquí le puedo decir el incremento que puedo tener en cada una de las celdas le puedo decir que va incrementando de 5 en 5 y que llega hasta un máximo si son 18 números unos 50 le voy a poner y él va a incrementar esta serie de aquí para acá entonces selecciono le doy series le pongo de 5 en 5 y le pongo hasta 50 vean que está ocurriendo quiero ver le vamos a poner acá uno para ver si está incrementando incremento de 5 en 5 y acá ya me lo hizo o sea que la sintaxis o la instrucción para trabajar esto es que primero voy a colocarle el valor 1 lo voy a repetir para que quede más claro digamos le queda el valor del 1 selecciona hasta donde quiera afectar le voy a rellenar luego a series le digo que lo quiero en columnas que el incremento va a ser de 5 en 5 y antes le voy a poner hasta 100 y ya me llegó 1 más 5 6 6 más 5 11 11 más 5 16 y así sucesivamente y logra parar hasta un máximo de 100 o sea cuando ya viene al 100 o sea si aquí le doy digamos como aquí tiene seleccionado hasta acá llego en 86 pero si en dado caso este hubiera permitido dentro de ese rango llegar hasta el 100 se hubiera detenido cuando 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 no sobrepasa el valor de 100 bueno estamos bien con esta parte sí perfecto entonces acá nos quedaríamos hasta acá practiquen si pueden mandarlo compártanlo y nos vemos el día mañana que pasen buenas noches ingeniero buenas noches buenas noches buenas noches a todos